hola amigos muy buen día para todos te habla janda silva el canal de multiservicio electrónica integrada janda silva en la mesa de trabajo vamos a hacer una práctica con respecto al vídeo pasado con referente a una fuente de alimentación externa para saber si la fuente tienen cortocircuito o no pero tengo en la mesa de trabajo un televisor samsung de 49 pulgadas para decirle el modelo con exactitud es 1n 49 j 5200 ag bueno tenemos la main board la tarjeta de con y la fuente de alimentación vamos a enfocarnos principalmente en la fuente de alimentación bien esta fuente de alimentación tiene básicamente una importancia que es parte de lo que viene siendo la fuente pfc porque voy a nombrar esto en este vídeo porque es muy importante entenderlo cuando nosotros vayamos a utilizar el método de la fuente externa la fuente alimentación externa para saber el consumo con referente a la corriente como tal muy bien entonces vamos a hacer la siguiente prueba voy a conectar el televisor a la red eléctrica normal como nos podemos dar cuenta ahorita en este momento el televisor ha encendido enciende su backlight respectivamente y vamos a hacer una comprobación en el filtro principal lo ponemos en la escala de 1000 voltios dc y comprobamos negativo positivo tengo un voltaje de 389 ese voltaje de 389 ya me dice que hay fuente pfc en esta fuente de alimentación muy bien voy a desenchufarla y vamos a utilizar nuestra fuente de alimentación externa bien como vimos en la clase pasada nosotros vamos a empezar con 4 voltios entonces para eso vamos a quitar nuestro cable de alimentación y vamos a agregar los dos caimanes de la fuente de alimentación vamos a aplicar 4 voltios bien también vamos a utilizar nuestro multímetro digital porque van a ver esto esta prueba la estoy haciendo ya directamente sobre un aparato electrónico aterrizo la punta negra a nuestro chasis que nos va a servir como tierra fría y utilizamos la punta roja en el cátodo del diodo de salida esta fuente tiene que entregarnos 13 voltios a la salida entonces voy a ir subiendo lo puedes ver ahí bien sí verdad voy a ir subiendo el voltaje vamos a ver qué pasa lo estoy subiendo lo estoy subiendo sigo subiendo ya tengo 31 voltios y como te puedes dar cuenta no hay voltaje a la salida no encienden los led no hace nada es decir no está llegando voltaje a la salida si nosotros medimos voltaje en el capacitor principal vamos a tener el voltaje de 31 voltios aproximadamente pero no está llegando voltaje a la salida ¿por qué? bien vamos a sacar la main ahí la he sacado y sigue sin haber funcionamiento ni 12 voltios ni nada por el estilo esta fuente viene en modo ON bien vamos a sacar ahora el conector que va hacia los led se salió la fuente y como te puedes dar cuenta sigue sin llegar voltaje a la salida me paro en este diodo no hay voltaje por más que yo revise a ver si hay algún voltaje no hay voltaje ya está correspondientemente tierra no hay voltaje ¿por qué? bueno la fuente me llegó a lo máximo 31 voltios lo que pasa que no va a hacer absolutamente nada amigos y compañeros porque esta fuente tiene fuente PFC una fuente de mucha potencia una fuente que necesita para que pueda hacer un funcionamiento correcto ¿verdad? mayor cantidad de voltaje entonces esta fuente máxima 31 voltios no ahora vamos a hacer la comprobación con otro tipo de fuente es decir este método de prueba te va a funcionar siempre y cuando tú tengas un problema en la entrada de alimentación pero como sabemos esta fuente está en buen estado no hace nada ni siquiera nos entrega voltaje de salida por la famosa modulación de ancho de pulso no lo va a hacer porque tiene fuente PFC fuente forward doble mejor dicho fuente PFC factor a correctora de potencia la tiene en esta zona entonces esta fuente está en buen estado no va a detectar ni consumo ni nada por el estilo entonces para mover esta fuente quizás tendríamos que tener un voltaje mayor para ver si hace algo si logra algo ¿ya? porque recuerden que el voltaje PFC es un voltaje entre 380 casi 400 voltios bien voy a bajar el voltaje a 4 voltios voy a sacar acá ahí la he sacado y vamos a colocar esta siguiente fuente esta fuente fue la de ayer es una fuente que también está en buen estado la voy a poner allí ¿verdad? y voy a adelantar un poquito más porque no me llega el conector la voy a adelantar un poquito más y le voy a conectar porque el otro no queda entonces voy a colocarlo acá bien ahí está entonces nosotros vamos a aplicar el siguiente método tengo la fuente de alimentación ahí tengo la media un poco más adelantada coloco acá ¿verdad? y me llevo la punta roja al cátodo del diodo con respecto a su tierra ahí está todo muy bien observa el multímetro vamos a poner conectar los leds también bien ahí está bien ahí está y entonces nosotros lo que vamos a empezar a hacer es empezar a subir el voltaje observa el multímetro porque es importante entenderlo está todo conectado todas las cargas conectadas la main los leds y vamos a empezar a subir el voltaje bien el voltaje lo vamos a empezar a subir a 26 voltios vamos a ver el resultado empieza aparece aparece el voltaje y vamos a ver qué más hace vamos a ver si los leds enciende en este caso el voltaje se vuelve a caer está subiendo y está bajando está subiendo y está bajando ¿por qué? bien vamos a subirlo a 31 yo voy a apagar a 30 yo voy a apagar lo que viene siendo la luz y vas a ver cómo está haciendo el pulso con referente a los leds observa el televisor te das cuenta ¿verdad? te diste cuenta ¿cierto? bien ¿qué voy a hacer yo ahorita amigos? voy a desconectar lo que viene siendo la main board voy a desconectar lo que viene siendo la main board déjame prender la luz para poderlo ver bien bien y observa ahora los leds cómo van a actuar más rápido mira mira el movimiento mira el encendido y el apagado más rápido va a ir más rápido ahora ¿te diste cuenta? observa más rápido va más rápido ¿te das cuenta? ¿por qué amigos? te explico pasa que el televisor está intentando encender con un poco de voltaje con 30 voltios voy a encender la luz pero el voltaje no es suficiente ¿por qué? porque para mover la carga de los leds se necesita mayor voltaje ¿verdad? entonces está intentando encender y se va a apagar fíjate el voltaje acá intenta aparecer pero no tiene ni siquiera la fuerza ahora ¿qué voy a hacer? fíjate lo siguiente voy a quitar el conector de los leds vamos a poner por aquí no me pegue corriente vamos a ver si puedo sacarlo o voy a apagar la fuente mejor y voy a sacarlo de acá ahí lo he sacado enciendo la fuente bien enciendo la fuente con la media inconectada en 30 voltios observa el multímetro aparece el voltaje automáticamente los leds no van a encender porque quité la carga ¿verdad? pero se mantiene el voltaje con la media inconectada y el led piloto aquí está observa el televisor ahorita ahí aparentemente está encendido completamente si yo le doy con un control remoto podemos decir con un control remoto voy a ahorita está prendido si yo le doy acá aparece el led piloto ahí está apagado completamente pero mira el bateaje y el consumo mira el bateaje tengo 0.495 vatios al encender observa el bateaje como sube mira el bateaje subió a 14 vatios aproximadamente casi 15 vatios ahí está entre 14 y 15 vatios y mira el voltaje es decir el televisor puede una fuente de alimentación puede funcionar referentemente amigos y compañeros con lo que viene siendo poco voltaje pero siempre y cuando sea una fuente que no tiene PFC forward doble perdón factor a corrector de potencia ¿por qué? porque te maneja mucho voltaje pero si no tiene factor a corrector de potencia mira como está funcionando esta fuente puesta en un televisor ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le coloco el conector de los leds observa el bateaje en la fuente de alimentación vamos a ver qué pasa con el bateaje en un momento se cae pero el consumo de bateaje observa de 15 cuando prende los leds sube a 20 tranto sube más pero se cae ¿por qué? porque no va a tener con 30 voltios la suficiente fuerza ¿por qué? porque a mayor carga el televisor necesita más voltaje entonces no es suficiente mira en el momento ahí tengo un consumo y en el momento que prende los leds mira como se dispara ¿te diste cuenta? ahí está sube el bateaje sube pero se vuelve a caer y se cae también el voltaje entonces estos son pruebas que se hacen son pruebas que se hacen aplicándole un poco menos de voltaje esto te va a ayudar a ti a saber que primero que una fuente de alimentación puede trabajar aplicándole menos voltaje le estoy aplicando voltaje DC ¿te das cuenta? y ya me dice esto que el aparato no tiene un cortocircuito ahora voy a colocar una fuente que tiene corto que tiene daño y vamos a ver cuál es el comportamiento bien amigos he colocado la fuente que se nos encendió en una oportunidad que se nos encendió en lo que viene siendo el curso de fuentes conmutadas en el canal de electrónica Handa Silva voy a colocar esto al cátodo del diodo de salida voy a poner esto por acá pero esta fuente tiene daño esta fuente tiene daño entonces lo que vamos a hacer primero que nada es bajar el voltaje a unos 4 voltios voy a conectar acá y acá bien prestemos atención claramente acá está conectado a la main está conectado todo observamos el siguiente procedimiento esto está conectado a la main aquí tengo el multímetro observemos bien qué va a pasar voy subiendo el voltaje tenemos un voltio 4 voltios en 4 voltios todavía no hay nada vamos a ver qué pasaría si empiezo a agregarle fíjate lo siguiente ya con 7 voltios hay 0.075 watts 0.010 miliamperios vamos a seguir subiendo mira lo que está pasando no hay voltaje de salida mira el consumo lo he subido a 15 ya esto me está diciendo a mí que hay un problema primero porque esta fuente tiene fuente PFC era como la primera que habíamos hecho la prueba se dan cuenta cuál era la otra esta la original del equipo es esta esta es la original del equipo esta fuente tiene fuente PFC fíjate que es casi igual ya pero qué pasa bueno que aquí ya me está diciendo que hay un consumo no hay voltaje de salida si yo sigo subiendo esto mira el consumo ya esto está muy sospechoso y si le sigo subiendo va a prenderse ya mira tiene un consumo ya ahí está un vatio tengo 24 voltios ya el consumo es demasiado en potencia se dan cuenta mira 1.7 1.70 y ahí está mira el batiaje demasiado diría yo se dan cuenta y acá este es el termistor no está calentando tanto porque el daño en esta fuente no está en algún componente semiconducto cercano debe estar por la parte de abajo lejano pero no llega en ningún momento voltaje de salida se dan cuenta eso es lo que yo quería demostrar entonces este batiaje ya es demasiado ni siquiera me refleja el LED stand-by ya esto es sospechoso de que está mala la fuente con pocos pasos amigos y compañeros con pocos pasos ahora qué vamos a hacer vamos a conectar esta esta fuente a la red eléctrica de 220 pero a través de la lámpara serie y vamos a ver cuál es el resultado bien voy a conectar a la lámpara serie vamos a ver cuál es el resultado como se pueden dar cuenta la lámpara está encendida quedó permanentemente pero el problema no hay un corte en la parte de transistor arriba ni de capacitor sino por la parte de abajo pero en la parte primaria de la fuente ahora una persona me preguntaba si servía aplicarlo con la otra fuente alimentación que yo tengo es decir con esa vamos a hacer la prueba para que ustedes vean bien pero antes antes ustedes van a ver algo que es importante acá entenderlo yo voy a ponerle el multímetro a la siguiente parte observemos lo que vamos a hacer acá yo voy a agarrar un caimán y lo voy a llevar al negativo del capacitor ahí está y con el positivo yo voy a tocar el positivo y vas a ver el multímetro observa el multímetro voy a colocarlo en la escala de 1000 vamos a ver qué voltaje está llegando no sé si lo logras ver con el multímetro voy a poner el multímetro por acá antes de hacer la prueba con el voy a tocar y observa qué voltaje está llegando el capacitor en el momento en que yo mira llega a 18 voltios esto me está diciendo que está logrando pasar voltaje de alguna manera ya si tú lo dejas mucho mucho rato está empezando a botar humo ¿por qué? porque los componentes que están quemados es por otra parte no en la parte primaria es decir está en la parte primaria pero por otra parte porque mira aquí está llegando voltaje de alguna manera está logrando pasar voltaje si tú tuvieras un corte en un semiconductor de estos grandes ¿qué es lo que pasaría? que no llega voltaje al capacitor principal ya entonces vamos a hacer la prueba con la otra fuente de alimentación muy bien una persona me preguntaba si se podía con una fuente de menor amperaje tengo una fuente de 30 voltios 5 amperios vamos a conectarlo de la siguiente manera bien bien vamos a conectarla acá 1 y 2 estoy aplicando ahorita en este momento 2 voltios voy a subir el voltaje vamos a ver qué tenemos 4 voltios 5 voltios 6 voltios 10 voltios 12 voltios el amperaje ya empieza a subir un poquito mira fíjate que ya empieza a subir ¿verdad? pero como el corto está en otro lado ¿verdad? no está en un componente el amperaje no es por encima de un amperio hay un corto en alguna parte de la fuente que yo sé dónde está el corto es en los transistores que están en la parte de abajo los transistores de la parte de la fuente forward que trae dos si yo sigo subiendo sigo subiendo mira mira como el amperaje ya se sigue disparando hasta llegar aquí ya en 25 por encima de un amperio mira mira y está echando humo mira está echando humo incluso en la parte del ¿se dan cuenta? ya subió tanto mira 4 amperios subió mucho ya ya se disparó ya se disparó voy a apagarla porque ya está ya está esto está 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 averiado ¿te diste cuenta? se disparó subí mucho el tema y ya mira obviamente no va a ser un incendio como tal no pero ya aquí mira ya aquí se agrandó 15 lo voy a poner a mira voy a volverlo a subir y mira como ya empieza a subirse el amperaje un amperio ya eso 4, 5 4 amperios mira mira y sigue el humo sigue el humo sigue el humo sigue el humo voy a apagarla entonces no quiero poner en riesgo ya la fuente está dañada pero para que te des cuenta si sirve ¿ves? pero no quiero arriesgarme porque los capacitores incluso los capacitores electrolíticos pueden explotar ya saben lo que me pasó la otra vez en el ojo ¿cierto? amigos suscríbete al canal y comparte la información este método solamente aplicándole menos voltaje puedes saber si tiene la fuente un cortocircuito ¿ya? sin ni siquiera una lámpara serie por el medio de una fuente de alimentación aplicándole un voltaje determinado de menos a más por supuesto ¿ya? suscríbete al canal y comparte la información en alguna de tus redes muchísimas gracias por tu apoyo en este video vimos parte de lo que viene siendo que un aparato se puede alimentar con un voltaje muchísimo menor al voltaje de la red eléctrica de 220 o 110 voltios y también vimos la comprobación de una fuente que tiene un problema de cortocircuito ¿verdad? y que podemos comprobarlo midiendo el amperaje suscríbete al canal y comparte la información bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!